El mundo con tanto placer y abogaste la altura en tu vida Si el destino te hizo perder, tú no quieres sentirte perdida Pero pronto lo vas a saber, el camino que tú haces cogido Yo lo anduve mil veces también Mas recuerda que yo soy un hombre y el hombre lo pierde como una mujer En mis brazos no fuiste dichosa, a pesar de que tanto te amé Preferiste un cariño cualquiera, tal vez por capricho un beso placer Tú creas que me dejas llorar, que la vida me voy a amargar Pero amor como el tuyo me sobra, tú quieres que caiga en la lucha actual Cuando juegue la virtud de tu vida, si el destino me lo hace perder Buscaré entre la noche tus besos, pa' perderme contigo también Por lo pronto me sigo de frente, y me voy sin decirte adiós Por lo pronto me sigo de frente, y me voy sin decirte adiós Allá cuando nada valgamos los dos Quiero, por lo pronto me sigo de frente, y me voy sin ir Sobre toda tuyo, y me voy sin ti Qué que dice adiós Gracias. 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 Gracias.